Hola, este es el motivo por el cual estamos llevando los víveres directo a las familias afectadas porque en los centros de acopio lo que está pasando es que Graco está desviando todos los camiones por ejemplo este viene de Nayarit, lo secuestró y lo mandaron para acá escoltado por oficiales y para descargar aquí las cosas y por supuesto entregar los víveres a su nombre la gente no está dejando que descargue por la misma razón y nosotros sin saber como voluntarios estuvimos descargando uno de los camiones